¿Qué pasa chavales? ¿Qué hacéis? Estamos aquí en una nueva entrega de Minecraft, en el tercer episodio Y bueno, seguimos con la búsqueda de enemigos para matar Crepes, esqueletos... bueno, crepes ya los tengo matados Nos faltan esqueletos y... y... y zombies Así que nada, vamos a darle al lío A ver si lo conseguimos No se puede cocinar la carne de Creeper Vamos a comerla cruda, a tomar por culo, que necesito cuidarme Y por lo que veo los Creepers, los bichitos, están ahí abajo Así que vamos a buscar... una entrada a la galería ¿Por qué no haces una pala? A ver si tienes una pala Vamos equipo Estoy aquí picando, pero igual están a tomar por culo de lejos Es una opción Ah, no, están aquí Aquí, aquí en mi hoyo ¿Cómo veis? He metido un pack de... de sombras Que está muy chulo, la verdad Ahora cuando pongo una antocha veréis que... joder, que mola un montón Y... tengo más flechas en el inventario Eso es de los flechazos que he recibido Ni más ni menos Coño, un zombie ¡Hostia, una bruja! Ya me he cagado Ya me he cagado con la bruja Este rival no supera a todos, eh Esto... lo de las brujas son palabras mayores Yo aquí firmo y me voy Por culo Que te empiezo a lanzar magia Y no sabes ni cómo te asmuerzo No, mira ¡Hostia! ¡Me cago en tu puta badrán! ¡Hija de puta! ¿Qué coño que me ha tirado? Me he tirado a bombas Oye, que yo ahora estoy aquí medio muerto Me cago en la leche Y encima es de noche Pero, ¿por qué? O es de noche o me he perdido Una de dos Me cago en la puta A toque que estoy Esta carne de zombie no me cura, eh Vaya puta mierda Los zombies que hacen hoy en día ¿Qué pasa, tío? ¿Pero qué es esto? Me han hecho una cerrona ¿Cómo cojones hago de aquí? No me puedo mover mucho hasta que no esté curado Así que venga Cúrate Joder, macho ¿Qué es eso? Hostia, un lagarto O sea, un creeper Joder, si está aquí, macho Estoy preguntando por la salida Vale, supongo que ya haya Cojones que sí hay No acertas, eh Dios, me muevo con un rayo No me da Jalo yo Arañón Y la lagarto Creeperl Hostia, pega esto No me gusta nada Andar sin comida por aquí Ya están volando las flechas A ver Zombies necesito Bueno, pues como veis Esto es complicadillo, eh No encuentro Ningún maizado para hacer pan No encuentro nada macho Ni animales Ni nada Para sacar carne Un duende Esto no se come Esto no se come Así que pasamos de él Ni se come Ni es de quest ¿Quién está caminando? Hay un esqueleto Joder, que hostia me ha dado No, pues tú Oh, no ¿Qué pasa aquí? Creeper y esqueleto No, esto no, esto Dios, que hostia Fua Cómo me han puesto Bueno, como veis Mola un montón El mod de las sombras Joder, le da Parece otro juego esto Mira Hostia, si que hostia No me han pegado flechas No me jodas Si, parezco un puto arbusto Uno en el culo Dos en la cabeza Uno en el pie Joder Vaya Hombre, no es muy recomendable Seguir Seguir caminando Por la noche Con cinco puntos de vida Mi esperanza de vida Es Es muy limitada A estas alturas Y hasta que no resuelva El asunto de la comida Estoy jodido Vamos a ver si llegamos al pueblo ¿Qué misiones nos falta? Ay, nos faltan tres zombies Y muchos esqueletos Once Joder Demasiados Bueno, estamos llegando al pueblo Menos mal que estamos sanos y salvos ya Vamos ¿Cómo van a hablar los chocobos? ¿Y los chicobos? ¿Qué me decís de los chicobos? A ver que se han currado el nombre La ciudad parece otra Con las luces Parece otra Y mira como se mueven los Los árboles ¿Dónde fase? ¡Haz el castillo! A ver si el panadero ha preparado Los panes y todo eso Y tengo algo que comer Porque si no estoy jodido Bueno, aquí tengo pan Tengo el inventario lleno de mierda Eso sí Un gorro de bruja Me lo voy a poner si puedo Poción de curación Del tiro Pero además Es porquería para tirar Vamos a ver si el panadero tiene más Mira, bienvenidos a un nuevo día en Minecraft ¡Qué maravilla! De sol y de luces Y de sombras ¡Joder! Macho Esto sí Tira un poco de recursos Se ve que le cuesta Pero Hostia, tío Vaya cambio El puto panadero no trabaja La madre que lo trajo ¿Dónde está mi pan? Que no tengo dinero, hombre Joder, que me... ¿En serio, tío? ¿Puedo andar ahí pidiendo? Vamos a ver No, no corras Que te cansas Vamos a buscar enemigos De nuevo Y vamos a ver Si acabamos la misión Y nos dan Nos dan algo para Algo interesante Porque A este paso Nos liamos a sobrevivir Y mal No hay medizales No hay nada, macho Bueno, ahí no hay nada memorable Casitas Es el barrio residencial La torre de los putos magos Eso sí ¿Qué me ha soltado? Patatas Está chapado Hombre, no le voy a matar Unas gallinas Vamos a ver Vamos a ver si podemos salir De la seguridad De la ciudad A campo abierto Y comenzar la aventura Por otro sitio Yo creo que no Bueno, si voy por aquí O sí Unas escaleras Que iban a ninguna parte Excelente Vamos a subirlas Esto es una torre Una mazmorra Equipo Vamos a ver Esto tiene toda la pinta De ser una mazmorra De bichos ¿Dónde me llevas? ¿En serio, tío? ¿Cuántos pisos tiene esto? Bueno Empieza lo oscuro Empieza lo oscuro Vamos a ver Vamos a ver A ver Yo creo que aquí no hay nada Aquí no hay nada En efecto Me he quedado trabado Vamos a ver Vamos a ver Hay rejas Como si fuese una cárcel Y se oyen cosas Que se arrastran Ábrete Ábrete Barrotes Vale Puedo romperlos Coño, arroz Bueno, maíz Maíz sí que lo necesito Vale Vale, nos ponen una camita aquí Y un baúl ¡Ole! Esto sí Vamos a echarnos una sista Bueno, no Vamos a seguir Vamos a seguir investigando Me viene muy bien esto Y equipo encantado Como los pros Y un libro Un diario Vamos a leer el diario Pues estos pantalones Son un pepino Vamos a probarlos Bien, excelente El horno Lo tengo que meter Que no se puede cocenar La carne de zombie Otra vez Día 63 Necesita el tío Luego el resto Ahora es el resto En el level 4 Que está en proceso Necesita más Más cofres Más equipo Y más raciones Vamos Como te decía Que esto De esto Tiene una Toda la pinta De ser una Una mazmorra Coño Aquí poco Cogerás ¿No? Tiene aquí Para plantar Y todo Por si te quieres Acampar Pues a echarle Cojones ¿No? Joder Que negro está Por ahí Mierda Eso 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 Hostia Puta Eso 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 Hostil ¿Qué es esto? Un esqueleto Equipado Hasta arriba Un circuito De 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 resto ¿Qué ha pasado? Una maquinaria Esto Debe ser Un artilugio Enano No sé No sé Que oscuros secretos Guarda El funcionamiento De esa máquina Otro cuarto Voy a quitarle el tiesto Para saber que no es el mío Y cierro la puerta Anda A ver si que haya cocos Pues más armaduras Más diarios Es el mismo diario Estofado Estofado de champiñones Esto me va a venir Un hueso Sí, un hueso Un hueso Para mi amigo Roberto Y pescado cocido Que también me ven ¿Qué cojones hago con flores? ¿Cómo se es una marica? Coño Un generador De bichos Pues esto me va a venir Muy bien Para acabar la quest ¿Dónde está Que cojones Que esto Muere cabrón Muere Hostia Dos Dos no No puedo No puedo con ellos No puedo con ellos No puedo No puedo Al hoyo La madre que los parió Todo a tomar por culo Vamos a ver Si recuperamos Las cositas Que nos han puesto A vivir Pues Está jodido Conseguir eso Cago en la puta Si disparaban Como metralletas Y como por cada golpe Que te dan No puedes reaccionar Saltas Estás jodido Vamos 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 Que se oye Para respawner Para respawner ahí Pero como soy tonto Pues no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver Poco vamos a hacer con la espada esta Pero bueno Ahora guardra Más tres años de ataque Bueno Vamos Vamos a equiparnos Con lo poco Que tenemos Y a echarle huevos Vamos Vamos equipo Que son muchos No Otra vez no Joder colega Vaya juego Si es que estoy enamorado Vamos a volver Ahí vamos a hacer Vamos a hacer las cosas bien Rompelado Bueno Tenemos que robar Hay que pasar al hurto Porque me ha inflado Hostias Ahí Me cago en su puta madre No hay nadie No hay nadie Pues venga Me pongo aquí Esto De mago Muy molón Por cierto Mira Soy como un rey El rey brujo Y a correr No Así es de un arma Si no No voy a recuperar Todo eso Venga Tengo que ir a guardar juramentos Que esto mata De que vamos Mata solo Pues vamos ahí Vamos a echarnos Una siestecita De las buenas Si lo voy a Si voy a montar Una discoteca Con tantas luces Tío Cada vez que palmas Sale una luz Hacia el cielo Y nada A ver Como veis Está complicado El El asunto Ahí Pero dónde lo lindo Lo he hecho Los cabrones Los cabrones Y nada Los cabrones Ya está amaneciendo Vamos a la mazmorra de nuevo Y a ver que pasa Bueno lo primero que vamos a hacer es acostarnos Y luego ya veremos No subas Vale ya estoy Nos trancamos aquí Y bueno chavales voy a echar una sistecita Y cuando me levante seguimos con el siguiente episodio ¿Vale? Hasta aquí por hoy Vamos a planear el siguiente movimiento A ver como recuperamos todo eso que hemos perdido Y bueno lo primero que vamos a hacer en este episodio Yo no sé